Hola, hola amigos, hoy llegamos a quitar cuenta Google en teléfono Samsung y en esta ocasión traemos el método para los móviles que se actualizaron a Android 13, así que fueron muchos los que me manifestaron de que mis métodos anteriores pues con Android 13 estaban no problemas y acá está el método actualizado para esta versión. Bueno, como siempre vamos a iniciar, le damos en aceptar todos, seguimos, le damos en siguiente, aceptar, vamos a esperar a que escaneen las redes wifi que están a nuestro alrededor, nos conectamos y ya seguimos. Después que nos conectamos el móvil va a buscar actualizaciones, así que vamos a esperar un momento a que nos pida la cuenta, vamos a esperar a que haga este proceso y cuando salga continuamos. Bueno amigos, miren ya cargó y nos está pidiendo que ingresemos el patrón, pero en esta ocasión vamos a darle donde dice usar cuenta de Google en su lugar, así que cual sea su método de seguridad vamos a darle usar cuenta de Google en su lugar. Tocamos ahí y vamos a esperar a que salga esta cuenta. Mientras que esto carga vamos al PC, porque en el PC vamos a requerirlo y vamos a utilizar un programa que voy a estar dejando en la descripción del video. Este programa se llama SanFWTool, así que ya saben va a estar el enlace de descarga, pueden descargarlo, viene un paquete comprimido, lo descomprimimos y nos va a dejar esta carpeta y este es el programa. Miren, como pueden ver acá está el programa, le damos doble clic, esperamos un momento, le damos en aceptar, vamos a esperar a que abra. Bueno amigos, este es el programa, es muy importante también de que instalen los drivers de Samsung, también va a estar en la descripción el link de descarga para que descarguen los drivers de Samsung, por si este programa no lo reconoce. Bueno, ya el programa abrió, ahora voy a conectar mi cable USB al computador y acá, miren acá está el móvil, en este lugar vamos a conectar el cable y esperamos a que nos reconozca el móvil PC. Como pueden ver ya reconoció, este método ya saben es compatible con todos los móviles que actualizaron a Android 13. Bueno, entonces acá que vamos a hacer, vamos a darle acá donde dice remover FRP Agosto 2022 Security, así que vamos a darle ahí, tocamos y como pueden ver inmediatamente comienza a cargar una barra acá, comenzó el proceso. Acá vamos a darle en aceptar y esperamos, esperamos, esperamos a que esa barra termine de cargar. Listo amigos, ya terminó el proceso, así que miren como pueden ver, acá me sale mucho ok, 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 pero lo importante es que esta barra y que los ok estén en que esta barra termine de cargar, así que ya la barra no se mueve, entonces ahora vamos en el móvil, vamos atrás, atrás, atrás y llegamos acá, al inicio. Acá la vamos a dar donde dice llamada de emergencia, le damos en el teclado y vamos a presionar asterisco numeral 0 asterisco numeral y esperamos un momento que nos cargue esta pantalla. Así que en esta pantalla es que vamos a hacer el método ahora sí para quitar esta cuenta. Ahora que vamos a hacer, vamos a darle nuevamente donde dice remover FRP August, eso es inglés, 2022 Security. Así que tocamos ahí, acá miren me sale file, no importa, vamos a darle acá en aceptar. Bueno, acá cargó una pantalla que no quería, no debía de cargar. Hice un toque erróneo. Bueno, pero acá está, es lo importante. Vamos a esperar, miren, y esto es lo que debemos hacer, es lo que nos va a salir en el celular. Acá le damos en permitir y nuevamente acá en permitir para que tenga acceso el programa al móvil y haga el proceso. Vamos a esperar un momento. Y como pueden ver, miren, inmediatamente el móvil pasó. Esto acá no importa, podemos dejarle permitir o pueden dejarlo quieto. Ya el móvil pasó inmediatamente a configuraciones y se reinició. Y acá me salió el letrero de que el proceso fue excelente, así que estuvo muy bien el proceso, salió todo bien. Ahora vamos a darle acá en sí y vamos a esperar simplemente a que el móvil inicie. Bueno amigos, ya inició, miren lo que me sale acá, ahora voy a darle acá en asistente de configuración y vamos a darle siempre. Bueno acá, siempre y esperar. Miren, miren cómo quedó el móvil. Esto pasa en algunos móviles, en algunos modelos, no en todos, pero si esto le pasa a tu modelo, vamos a bloquear. Lo dejamos un momento quieto, un minuto, dos minutos y nuevamente lo desbloqueas y ya vas a tener acceso total a tu móvil. Listo amigos, miren lo que les dije, vamos a desbloquear. Como pueden ver, ya tenemos acceso total al móvil. Como pueden ver, miren, ya podemos acceder a él totalmente. Bueno, acá les recomiendo que ustedes pueden restablecer los valores predeterminados del móvil, o sea, hacer un borrado de fábrica si quieren. Si quieren, pueden hacerlo para que el móvil inicie más fresco y pues miren, hay algunas veces que esto queda el móvil un poco lagueado, pero si hacemos esto, se va a quitar totalmente eso. Es recomendable hacerlo, así que si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Ya saben amigos, lo importante es que el método ya salió, así que ya tenemos el móvil funcional con acceso total. Bueno amigos, chao, chao. Espero les haya servido mi video. Nos vemos en el próximo video. Denle like y suscribanse en mi canal.